¿Cuándo será? ¿Cuándo llegará? ¿Y qué bailes? En mi muerte, desde antes de mi muerte Es uno de mis fuertes más carajo ¿Cuándo llegará? En mi vida, en mi muerte Desde antes de mi muerte Es uno de mis fuertes más carajo Sufrí a parte de mis ideas Y no compré ahora inferioridad Por eso no me canso de esperar Por eso que yo también me ayudará Y en mi vida, en mi muerte A todo el mundo yo le ayudaré Porque hasta que te esperes Será como el día de mi muerte Llegará y ya lo verás Ahora sí ¡Cójeme que voy, chico!